Rosaneros, hoy comenzamos por fin con el modo carrera con el AC Milan en FIFA Estaré ya desde esta noche transmitiendo en Twitch Esos son los horarios que os pondré aquí en pantalla Para que lo vean en cada país, cuando va a ser en cada hora Falta muy poco y vamos a estar ahí mucho tiempo divirtiéndonos con una gran serie sobre el AC Milan jugando FIFA Para crear un gran equipo y poder pasarla muy bien Así que los espero a todos en Twitch Les dejo un poco un trailer para que vean como será un poco lo que vean esta noche y a partir de hoy Va con Hakan, vamos con Revic, Hakan otra vez, vamos Ibra, búscate Zlatan, T3D2, la puta madre ¿Qué van a hacer? Ibra, ¿qué van a hacer? Ibra, aguántala, aguántala Hakan, va Hakan, uy la puta madre Aquí ayer va con Hakan, Hakan con Ibra, Hakan con Ibra Buenísimo, paso para Ibra Zlatan, golazo, vamos, vamos la puta madre, vamos Ibra Dios, golazo, golazo Qué golazo, qué golazo por favor La calidad de Pipoyor, la calidad de Pipoyor, vamos que sí, vamos que sí Hola gente, si vienen muchos buenos ratos, estaré hoy por lo menos unas 3-4 horas Así que vamos a ver cómo nos va Los espero como siempre en Twitch, les dejo el link de mi canal que es Pipoyor con 2K El abajo, aquí en la descripción, será el único link o cosas que te dan en la descripción Así que vayan mismo para allá, los espero, la vamos a pasar muy bien y nada, a jugar y hacer un gran modo FIFA Carrera Que va a estar muy bueno y como siempre espero más tarde, nos vemos más tarde en Twitch Se les quiere a Forza Miland y hacer una gran participación y papel con nuestro equipo personero ahí en FIFA y en Twitch ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!